Necesitamos casi un pizarrón para poder entenderlo. De verdad. Mañana iríamos a hacer el pizarrón de aranques. Sí. No, pero es que ahí tendríamos que tener como todas estas pantallas de pizarrón. O sea, tendríamos que tener como un colegio completo, una universidad para poder explicarlo de Daniela. Pero si la tienen aquí mismo. Oye, yo debería hacer un dojo reality. Yo creo que por aquí venía bien. Sí, no es malo. Ella, la Kardashian. Sobre todo cuando te vienes presa, como quiere la diputada. Cuando estés presa. Imagínate ahí con tu camarita en la senda. Sí. Eso no va a pasar. No va a pasar. Mira, antes que me metan presa a mí, te van a meter preso a ti. Es lo que piden Daniela Arangui. Yo iría a todos los matinales holandes. Uno puede pedir muchas cosas. ¿Qué decían los matinales esta mañana, Michael Rondán, con respecto al abogado de la diputada, Maite Orsín? Oye, eso es súper interesante porque hay que decir que Claudio Roja es un invitado recurrente. No sé si es para interpretarle. Pero está justamente en su día. Yo iría, le entregó una información que nosotros desconocíamos porque él contó, el abogado defensor de Daniela Arangui, nuestra compañera de panel, que efectivamente por la sociedad bajo la cual se casaron Daniela Arangui con Jorge Valdivia y él con Daniela tienen antecedentes, no sé si dijo la palabra pruebas, pero antecedentes de que al parecer él o los abogados de la diputada Orsín estarían siendo costeados por Jorge Valdivia. Y si eso se llega a confirmar, efectivamente quien estaría pagando esos abogados por la sociedad conyugal bajo la que se casaron sería, entre pito y flauta, Daniela Arangui. Con el 50% del monto que le pagaron al abogado, claro. ¿Qué hay de cierto en eso, Dani? ¿Qué antecedentes manejan para pensar eso? Los mismos dichos de Jorge, no sé, es un mail que yo lo subí a mis redes sociales, yo le escribo a Jorge que pena lo que pasó, que yo no quería esta tormenta que se venía de nuevo. Esto fue el viernes cuando me presentan la querella. ¿Te tiene bloqueado WhatsApp? Yo lo bloqueé, lo bloqueé. ¿Me llama la atención? No, aquí yo lo tengo bloqueado de Instagram, de WhatsApp, de todas mis redes sociales, entre más lejos o mejor. Entonces le digo que pena lo que va a pasar ahora porque no quería esta guerra, no sé qué. No quería esta guerra, la pongo, pero qué lástima por... ¿No querís leer textual? ¿Lo subió a sus redes, sí? ¿Lo subí? Sí, lo subiste. ¿Lo tienes ahí para que lo leamos? Ya. Con lo que se puede leer, obviamente. Es que no me quiero hacer cargo de cosas que no he dicho, entonces prefiero decirlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues mientras, que tiene que ver con lo mismo que le están preguntando ahora mientras busca. Sí, obvio. Es que escuché que Jorge Valdivia le mandó un mensaje a Daniela Aránguiz que decía que en el fondo dependía... A eso se refiere a Daniela. Por eso, por lo mismo lo estoy repitiendo. Que dependía de la cantidad de delitos que ella comitiera, lo que iba a quedar en la sociedad conyugal, como en el fondo mandando una advertencia. Si sigues haciendo cosas, yo voy a seguir pagando a los abogados y en el fondo mermando la sociedad conyugal en la cual ellos están en la sociedad. Por eso que quise poner el punto porque Jorge le mandó ese mensaje, que me parece bien amenazante por los demás. Que es un poco de lo que nosotros hemos conversado. Un poco de lo que hemos conversado. Menazas un poquito solapadas de... Claro, sigue hablando y económicamente te vas a ver perjudicada. Te vas a ver perjudicada tú. Ahora yo no entiendo por qué Jorge lo debe... Bueno, ya, la vieja cabunera. Yo soy la vieja cabunera. Sí, porque Jorge le manda a decir sí. Porque él le manda a dar al abogado, a su polola. Es como todo bien bizarro. Bueno, lo que pasa es que ya hablemos de que está él, ¿cierto? Siendo testigo también de esa querella, es él el que pasa los mails también a su polola. Entonces, finalmente, que lo pague es un dato más, digamos. Es su mamá quien está... Es su mamá la que está de testigo, entonces en el fondo él está detrás de la querella. Antes de que tú leas el mail, yo quiero hacer un comentario. Yo soy muy... Yo diría Arcio Pérez, te digo. No hubiera ido a rayo. Porque yo estaba acordándome de cosas antiguas. Y solamente esto es una especulación. Lo quiero dejar clarísimo que estoy especulando. No estoy afirmando nada. ¿Se acuerdan cuando a la diputada le robaron el teléfono? Sí, hace poco fue. Sí, porque iba desbloqueado. ¿No será que querían filtrar estos mails de otra manera? Dejo ahí la duda por si alguien piensa lo mismo que yo. Estoy especulando. Sí, ya. Dice, la Daniela le escribe a Jorge. ¿Cómo le haces esto a tu familia? No sabes lo que hiciste. Nunca quise todo lo que va a pasar. Quiero que lo sepas. Eso es Daniela Jorge. Sí, y Jorge le responde. Daniela, punto suspensivo. Sigue amenazándome y yo seguiré defendiéndome. Voy a seguir pagando abogados con la plata que yo gané. ¿Y qué dices? Que es de ambos. Mientras más me insultes, menos plata va a quedar en la sociedad. Eso era el mensaje que yo... Después dice, y si lo que te importa es la plata para el futuro, bueno, que sepas que ese futuro depende de cuántos delitos cometas. Eso era el mensaje que yo lo encuentro súper amenazante. Porque finalmente cada uno tiene derecho a presentar, obviamente, las querellas y demandas que quiera que le permitan el marco legal, ¿cierto? Para si se siente ofendido o menoscabado. Todos tienen derecho a hacer eso. Pero siento que públicamente, en el fondo, como mandar una especie de amenaza, entre comillas, a su ex señora, a la que es la mamá de sus hijos, es feo. Es horrible. Porque él ya se está haciendo parte. De hecho, si él... Espérame, espérame, para terminar la idea. Si él se hubiese quedado callado, por ejemplo, si Jorge no hubiese dicho nada, nosotros de igual forma hubiésemos dicho que él está haciendo parte de esta querella. Porque está su mamá de testigo, porque va él, porque pasó los mails. La lógica hablaba de que él estaba detrás de esta querella. Entonces encuentro que está súper de más mandar estas amenazas o esta advertencia, porque igual sigue siendo la mamá de su hijo. Piensa que le está presentando una querella donde entiendo yo que May Torcini dijo que quería verla presa. ¿Cachai? Entonces, finalmente, es como, ¿Jorge y Valeria querís ver presa la mamá de tus hijos? O porque todos sabemos que... No, porque no se puede ir presa por un lado. Ojo, a que todos dicen lo mismo, pero yo les quiero recordar algo. Puede ser que ella no se vaya, digamos, detenida físicamente. No, cárcel efectiva no va a tener. Pero pena efectiva a lo mejor no va a tener. Pero puede tener una pena que después, por cualquier cosa, por un accidente de tránsito, ahí sí que te va a ir detenido porque ya no tienes conducta irreprochable anterior. Entonces, no es tan juego el quitar la conducta irreprochable anterior. Y por lo tanto, creo yo que es súper atendible, pero también yo creo que Jorge tiene que ver bien... Yo creo que tienen que razonar pensando en el futuro. Y en el futuro solamente está lo que tienen entre los dos en común. Nada más. Entonces, yo al menos siento que estaba de más el comentario de Jorge Valeria. Siento que está siendo poco caballero, por decirlo menos, por ocupar una palabra buena, digamos. Pero es lo mismo que yo veo también en ciertos... en otros casos, por eso lo digo, en forma general. Que se repite la misma historia, la forma de amedrentar, la forma de amenazar. Y por lo general tiene que ver con la plata. Sí, la amenaza está, pero la amenaza es tan poco contundente para lo que es la realidad. Porque ¿cuánto cuesta la defensa de un abogado de un caso de discurio y calumnia? Amigo. ¿6 millones? ¿8 millones? ¿12 millones? Es muy caro, no me digas de la plata. No, olvídate, es muy caro. Sí, está bien, pero no, pero no, lo digo, lo digo en comparación a los bienes que están en cuestión. Entonces, en el fondo, como que él te dice, claro, si sigue hablando, te voy a quitar más, te voy a quitar más, pero tampoco te quitar, te voy a quitar tanto. No, pero independiente, yo digo con Daniela, acá la amenaza es lo grave. Claro, por eso. Pero independiente, independiente, si te quita una escoba o te quita un departamento en Brasil, yo estoy 100% contento. Acá la amenaza es lo potente. Por eso, pero no por eso, a lo mejor Daniela va a querer ir siguiendo, haciendo aseveraciones que a lo mejor quiere hacerla. Pero usted ha visto el mail que yo mandé antes, yo no quería esto que iba a pasar. O sea, ese mail es el día, el mismo día que Maite me presenta la querella. La querella, el viernes pasado, 19. Yo no quería lo que iba a pasar mediáticamente, porque aunque yo quiera o no quiera, esto iba a pasar igual. Y yo no fui la que dijo todas estas cosas. Yo no expuse a la Maite, esta vez estoy diciendo, 19 de abril. No la expuse con las cuestiones que, con todo lo que ella me está demandando, no lo puse. Ahora, hay un tema ahí en una de las cosas. Ella dice, el tema de los calzones. Ella dice, y esto me lo dijo la Ceci, que me quedó dando vueltas. Yo en ningún momento... Ya, ya nadie me va a declarar ahora. No, yo en ningún momento, cuando subo la foto de los calzones, pongo el nombre de la diputada. A mí, Jorge, subió una foto, o sea, subió una imagen, un pantallazo, de qué podía hacer si mi exesposa me tiene los calzoncillos congelados. Entonces me trató de bruja, que yo le andaba congelando los calzoncillos. Yo creo que así quería sacar alguno del problemita que él tenía en la casa o qué sé yo. Pero... Espérate que me riza. Él me trató de bruja, que había congelado los calzoncillos. Y yo soy pica, y él sabe que yo soy pica. Yo te acusó un comunicado donde te acusó de haber hecho dibujos diabólicos en una pared. Sí, entre otras cosas. Sí. De haber defecado en su departamento. De haber defecado en su departamento, sí, sí, sí. ¿Te imaginas ellos defecando así? ¡Ay, yo, Daniela, lo raro! ¡No queremos ir! ¡Ya, además!